Me piden que resuelva esta ecuación de grado 3, ecuación de tercer grado o ecuación cúbica. Mira, mira qué linda. ¿Vamos a por ella? Venga, hay muchas formas, o mejor dicho, hay varias formas de resolver esto. Yo lo voy a hacer así, ¿eh? Voy a reescribir esto de forma que esté todo listo para meter los coeficientes dentro de una caja de zapatos. Me explico, mira, esto lo escribo así. 1x cubo más 0x cuadrado, claro, claro, ¿verdad? Más menos 2x más menos 4 igual a 0. Los coeficientes de esta ecuación, aquí están. 1, 0, menos 2 y menos 4, escritos de forma ordenadita y que todo salte a la vista. Venga, caja de zapatos, todo ahí dentro. Voy a aplicar el método de Ruffini. Mirad, estoy buscando un numerito que he puesto aquí y operado esto. Como hay que operar, que ahora lo veremos, pues aquí me aparezca un 0. Los números posibles que pueden aparecer aquí, si es que existen, pues serían los siguientes. Los números que dividen al 4 de forma exacta. ¿Y qué números pueden ser esos? Pues mira, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 4 y el menos 4. Todos estos números puestos aquí hacen que esta división sea exacta. Mirad, voy a probar, y no sé por qué, tal vez porque siempre tengo mucha suerte a la hora de hacer Ruffini, desafortunado en todo, en la vida, menos en Ruffini, si elijo yo el 2 y lo pongo aquí, y lo pongo aquí, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Mira, este 1 aquí, 2 por 1 es 2, 0 más 2 es 2, 2 por 2 es 4, 4 menos 2 es 2, y 2 por 2 es 4, claro, 4 menos 4 es 0, ¿lo veis? ¡Qué suerte tengo con Ruffini siempre! ¿Y qué es esto? ¿Qué significa esto que hay aquí? ¿De qué nos sirve? Bueno, pues ahora mismo te lo explico. Mira, esto que hay aquí como codificado, realmente tiene una importancia. Esto que hay aquí, x cubo menos 2x menos 4, esto que hay aquí, mirando esto, puedo descomponerlo en factores primos, igual que 15 es 3 por 5, pues esto es igual a patatín por patatán, mirando esto, mira, ¿eh? Esto es igual a x menos no sé qué, multiplicado por no sé qué más. Y ahora miro aquí. ¿Veis este 2? Pues x menos 2. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? Pues mira, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, x cuadrado más 2x más 2. ¿Os dais cuenta? Esta maquinaria nos da la factorización de este trinomio. Y ahora, claro, ¿y para qué queremos esto, Juan? ¿Para qué queremos esto? Si antes teníamos un monstruo, ahora tenemos dos. No, 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 mira lo que pasa ahora, ¿eh? Mira lo que pasa. Lo que pasa es que nuestra ecuación ahora puede ser escrita en forma de un producto nulo. Un segundo, un segundo, que voy a borrar con este trapo asqueroso. Borro aquí, borro aquí, incluso borro esto. Esto ya es tierra quemada. Fuera, fuera, fuera. Sí, el chocolate blanco fuera también, no es la hora de la merienda. Y tenemos, tenemos entonces, tenemos entonces que esto es lo mismo que x menos 2 por, por, x cuadrado más 2x más 2 igual a 0. Oye, mira, tengo que decir una cosa. Lo digo porque yo creo que ahora mismo, para, 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 para seguir mi camino, voy a... Están los vecinos dando, dando golpes para que hable más bajo, tal vez. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Esto que hay aquí es un producto nulo. Y se verifica si a es igual a 0 o si b es igual a 0. Esto es... Se verifica si x menos 2 es igual a 0 o x cuadrado más 2x más 2 es igual a 0. De aquí surge una solución. 2, 2. Podemos hacer la prueba. 2 por 2 por 2 por 2 menos 2 por 2 menos 4 es 0. Lo hacéis. Es cierto. Esto es una solución. Y otras dos soluciones van a surgir de aquí. Venga. Voy a utilizar la fórmula. ecuación de segundo grado. La fórmula que nos da la solución es... Aquí está. En nuestro caso... A es igual a 1. B es igual a 2. Y C es igual a 2 también. Llevando todo esto a la fórmula que nos da la solución es... Tendremos menos 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 a C. C es 2, claro. C es 2. C es C. No da información alguna. Dividido entre 2 a. Venga. Esto es lo mismo que menos 2 más menos... Estoy grabando. Raíz cuadrada de 4 menos 8 dividido entre 2. Vale. Menos 2 más menos raíz cuadrada de menos 4 dividido entre 2. Voy a analizar... Se me está secando el rotulador. Este vídeo... Los vecinos quejándose... El rotulador se me queda seco. Despeinado siempre. Claro que sí. Tremendo. Tremendo. Sí, decía que raíz cuadrada de menos 4. Raíz cuadrada de menos 4. Hay que hablar de ello, ¿eh? Mirad cómo lo puedo escribir. Y esto... Pero raíz cuadrada de menos 1, cosa famosísima, es la unidad imaginaria. Y 4, raíz cuadrada de 4 es 2. Luego, esto es lo mismo que dos veces y... Venga, marchando, marchando, marchando. Y simplificando, tenemos menos 2 dividido entre 2 más menos 2 dividido entre 2 y... Es decir, menos 1 más menos y... Conclusión final. Conclusión final. Borro. Borro. Seco. Seco. Y lo que me queda es... Los vecinos. Soluciones finales. Soluciones finales. Definitivamente. Aquí hay una... Vale. Aquí hay otra... Y la última. Sí, sí. Esa solución tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Toma, toma, toma. Las tres soluciones. Haced la prueba si os queda energía. Antes de irme, os digo dos cosas. La primera de todas, que queréis ver más ecuaciones cúbicas como esta, y peores, y también más fáciles, pues en la descripción del vídeo dejo un link para que vayáis a mi lista de reproducción de ecuaciones cúbicas, ecuaciones de grado 3. Y me interesa muchísimo, me gusta muchísimo. Comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios, ¿eh? Os espero pronto. Ahí, sentadico, me quedo. Venga, a comentar. Lo leo todo. Lo leo todo.